El último que hiciste en televisión de manera estable fue en 2016 en UCB, ¿o no? En UCB hice un programa de juego posteriormente. Todos juegan, se llamaba. Todos juegan, exactamente, que fue después de A Todo Nada, de Mega. Y claro, hay algunas personas que todavía trabajan acá que obviamente quedaron con la mutación de UCB a TV+. De ahí a 6, 7, 7, 7 años, si no me equivoco. ¿Qué te mantuvo alejado de la televisión? ¿Fue una decisión más personal o no te llamaban mucho tampoco de la tele? Mira, no me llamaban mucho de la tele porque la tele también de cierta manera fue mutando y se fue llevando la entretención a la casa y dejando lo noticioso como pilar fundamental. Y tampoco a mí en esa época como que no me interesaba lo que veía en la televisión. Entonces fue como una lejanía mutua, tanto como mía como de la televisión. No te podría decir que me llamaban todos los días, ni todas las semanas, ni todos los canales que me ofrecían ciertas cosas. Sí hubo un par de ofrecimientos de algunos proyectos, de algunos pilotos que se hicieron, que obviamente no llegaban a buen puerto, pero a mí me mantuvo vigente siempre la radio. Y la radio estaba súper bien y súper contento en dos horarios, en la radio más escuchada de Chile. Entonces no tenía por dónde salirme de ahí para venir a un proyecto X que no me interesaba, que tampoco sentía que podía hacer un aporte. ¿Este te calzaba con todo de cierta forma o no? Sí, es que esto ya llega en un momento donde la radio ya, de cierta manera, ya llevo ocho años en la radio. Tenía el bloque desocupado, lo hacía un programa a la tarde, lo dejé de hacer, ya venía pidiendo cambio de horario porque de cierta manera terminaba muy tarde. Y como te digo, llegó en un momento justo, encontré un equipo también, de cierta manera, que conozco, que confío y que me hacía sentir como los viejos tiempos. Yo con Mauro, que es el director, trabajé mucho tiempo en Mega, Gonzalo lo mismo, con Pablo Galleguillo también, entonces, de cierta manera, Andrés Bailes, todos los que me mencionaban eran viejos amigos, de cierta manera, laborales, pero que te da también una tranquilidad y una confianza que vaya a estar así como bien cuidado.